Estrenar esta gran obra que viene con muchos ensayos, con mucha producción, con más de 20 personas en escena, actores, cantantes, de todo. Así que bueno, con las expectativas arriba, a full, y esperemos que sea de todo, que salga todo perfecto. Gaby, segundo año ya de Aladín, ¿qué tal? ¿Cómo viene esta nueva presentación? La verdad que contento de poder estar de nuevo con toda esta producción, con toda esta gente. El año pasado, Faladino, y este año, bueno, con la hermosa Cenicienta, compartiendo con un gran elenco. Somos casi 22 personas arriba del escenario, con una excelente puesta, sonido, iluminación. La verdad que es una producción muy grosa, así que contento de formar parte de este nuevo evento. ¿Y cuál es la diferencia de estar en un escenario, por ahí con gente haciendo un poco de folclore y a lo que vos te dedicas, y después pasás a una obra infantil y el público quizás sea otro? Y es un poco complicado porque los niños, es un público difícil, pero bueno, cuando ya se meten en la obra o en la historia, ya se pone lindo, se divierte en esta obra, tiene mucho humor, tiene mucha magia y amor. Entonces está muy lindo para los chicos. Es complicado cuando uno viene de cantar y de mostrar otras facetas, pero bueno, todo sirve para el artista, el artista tiene que ser completo y uno está siempre aprendiendo. Magui, ¿qué te pasa a vos con todo esto, estos cambios? Bueno, ahora por el momento me estaría haciendo frío. No, lo que pasa es que nosotros estamos acostumbrados por ahí como músicos, como cantantes, a estar quietos, ¿no? O sea, dedicarte solamente a cantar y a tratar de transmitir lo que estás haciendo en ese momento y ahora se suma bailar, se suma actuar. Entonces eso es un combo que sí te genera un poco de nervios y un poco de ansiedad porque nosotros queremos hacerle lo mejor posible. Entonces es bastante complejo el tema de moverse en el escenario, llevar unos vestuarios, porque hay unos vestuarios impresionantes. De hecho estamos ensayando hace bastantes meses para que salga todo de la mejor manera y para que al público le guste, ¿no?